Afortunadamente, Hamel logró resistir el ataque de los demonios, logrando recuperar algo de terreno. Sin embargo, la situación moral y la propia ciudad eran un desastre, y no podríamos resistir otro ataque si no nos recuperábamos. Todos juntos pusimos nuestro granito de arena para reconstruir nuestras defensas. Sabía que acciones como ayudar a cargar cosas o cuidar de los heridos no eran la gran cosa. Aún así, no les restaba su importancia. En el proceso, las personas me mostraron su aprecio. Esa simple acción también le dio a mi corazón la fuerza para resistir, porque también me encontraba cansado. Cada vez que veía sonreír a las personas, con tanta sinceridad, me daban los motivos para continuar. Y a pesar de todo, sabía que no era lo suficientemente fuerte para protegerlos como mi padre podría hacerlo. Aún así, me rusaba renunciar sin darlo todo. Con todas las personas trabajando juntas, hicieron que Hamel se recuperara con gran rapidez. La ciudad se veía alegre y viva otra vez, para evitar que volviera a ocurrir un desastre. Yo tenía que volverme más fuerte. Lo que pasó por mi mente en ese momento fue buscar alguna forma de mejorar la piedra protectora, porque hasta donde yo sabía, era una variación del Eldrid del agua. Investigando con los magos y alquimistas, me enteré de que esta también poseía capacidades curativas. Así que les pedí si por favor, podrían ayudarme a explotar estas capacidades para usarlas sobre las personas que luchen por Hamel, y así, asegurar el bienestar de todos. Ellos utilizaron algunos rituales de purificación sobre la piedra protectora. Eso, sumado a mi voluntad de cuidar de todos, provocó que la piedra protectora cambiara. Mientras el proceso sucedía, sentía como una energía cálida inundaba mi corazón, con el sentimiento más puro de compasión. Realmente me hace feliz cuidar de todos ustedes. Les prometo que si trabajamos juntos una vez más, seremos capaces de superar esta crisis. Por eso, les pido a todos que sean valientes. Con mi nueva fuerza, fui capaz de adentrarme en zonas peligrosas para rescatar al máximo número de personas posibles. Las personas pronto me comenzaron a reconocer como una especie de ángel guardián que protegía la sonrisa de todos. Y lo único que me faltaba, según ellos, eran las alas para hacer la representación de lo que ellos veían en mí. Fue así como la piedra protectora comenzó a mutar de nuevo gracias al deseo de la gente. Y al mío, por querer convertirme en ese ángel guardián perfecto, que vela por la seguridad y la felicidad de todos. Y ahora, todos juntos, podemos brillar para llevar a Hamel a un lugar lleno de esperanza. Y si realmente nos esforzamos, hasta el más temeroso puede convertirse en el más valiente. Todos ustedes llenan mi corazón de esperanza. Y ahora, todos juntos, podemos brillar para llevar a Hamel a un lugar lleno de esperanza.